Este está informao, eh, a tope este chaval. Eh, hola, perdona. Eh… Te aviso, eh, se te puede matar cualquiera. Eh, bloquealo. Mucha gra… Amigo, muchas gracias por decirlo delante de todo el chat, pa que suene a todo el mundo, bro. Hostia, perdón, pero desactívalo, porque es que… Este chaval, tío. Mi amigo me ha dicho que se puede unir y digo, voy a probarlo, dudo mucho, pero… Ya, imposible. No me lo creía, vamos. Guau. Bueno, ya está, entonces, Antonio, amigo nuestro. Hola, hola. De esto a robar el Banco de España hay un paso, eh. ¿Cómo, cómo, cómo? Tú no serás hacker, ¿no?, por casualidad. No me… No te he entendido, no… Este, man. Tú no serás hacker, ¿no? Eh… Dile que sí, dice el otro. Están en el disco con el otro, ¿sabes? Sí, que sí, en plan broma, pero no. La verdad que no. Bro, vení, que es acá. Sí, sí, me he pasado, me he pasado, espérate. Eh, ¿cómo vamos? A ver, si es molestia o lo que sea, me salgo, que a mí me… No, no quiero molestar. Hombre, pero… A ver, no es por molestia ni nada, pero ¿tú qué crees? Vale, venga. Pues me salgo, venga. Este chaval, tío. Venga, 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 hasta luego. Este chaval, tío, macho. Están pegando gritos en la radio, que no sé si molestos. Están pegando gritos en la radio. No sé si molesto, chico. Mamita. Este chaval, tío. No, hay otro que se llama R y ya se empezaron a unir, man. Claro, es que ha venido y decir… Ey, chicos, es como decir… Ey, chicos, uniros a esto que se puede unir, ¿eh? O sea, es como decirlo a todo el mundo que os han echado ahora o viéndonos. Es decir, ey, chicos, uniros que se puede unir, ¿eh? O sea, realmente no nos ha hecho ningún favor. Realmente todo lo contrario nos ha hecho. Pero es que ahora no puedo… No puedo cancelar que no se puedan unir, ¿sabes? Tendría que parar el juego. Re-iniciar. Sí.